Todas las personas trabajadoras que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran. En esta ocasión te voy a compartir la información sobre qué trabajadores tienen derecho a recibir reparto de utilidades. Si el tema te gusta, dímelo en los comentarios y regálame un like. ¡Comenzamos! Trabajadores de planta. Todas aquellas personas contratadas por tiempo indeterminado, es decir, los que prestan permanentemente su trabajo personal subordinado a una persona física o moral, estén o no sindicalizadas, no importando la forma de su contratación, tienen derecho a participar en las utilidades, cualquiera que sea el número de días que laboraron durante el año. Es materia del reparto. Trabajadores eventuales. Aquellos trabajadores que, sin tener carácter de trabajadores de planta, habitualmente prestan o prestaron sus servicios en una empresa o establecimiento, al suplir vacantes transitorias o temporales, y los que desempeñan trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa, tendrán derecho a participar en las utilidades de ésta, cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. Trabajadores que renunciaron o fueron despedidos. Aquellas personas que fueron despedidas o que renunciaron voluntariamente a su empleo, tienen derecho a participar en las utilidades del último año, las que se determinarán de acuerdo al número de días trabajados y el salario percibido durante ese periodo. Trabajadores al servicio de abogados, contadores, publicistas, ingenieros, comerciantes, etc. Los empleados que se encuentren al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, por ejemplo, los profesionistas o comerciantes, tendrán derecho a recibir utilidades las cuales no podrán exceder de un mes de salario. Empresas de seguridad privada. Los elementos y trabajadores de empresas de seguridad privada tienen derecho al pago de utilidades, ya que la ley señala que todo patrón que tenga fines de lucro por los servicios prestados se encuentra obligado a repartir utilidades, por lo que en caso de no realizarlo, se hace acreedor a una multa, tal y como lo establece el artículo 994, fracción segunda, de la Ley Federal del Trabajo. Médicos y enfermeras. El personal de salud tendrá derecho a recibir utilidades, siempre y cuando trabajen para hospitales, clínicas o servicios privados, es decir, en donde haya fines de lucro. Ahora bien, si trabajan para el Instituto Mexicano del Seguro Social o por alguna institución gubernamental, el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que este tipo de instituciones quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades, así como aquellas instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Jubilados y pensionados. Las personas que se jubilaron tienen derecho a recibir utilidades correspondientes al último ejercicio fiscal en el cual participaron como trabajadores en activo, las que se determinarán de acuerdo al número de días y salarios que percibieron durante ese periodo. Trabajadores por honorarios o freelance. Las personas que, aún de emitir recibos de honorarios o estar asimiladas a nómina, prestan de manera permanente su trabajo personal, subordinado a una persona física o moral, tienen derecho a participar en las utilidades, cualquiera que sea el número de días que elaboraron durante el año. ¿Qué es materia del reparto? Ya que la forma de contratación no les impide gozar de ese derecho. Empleados de confianza. Aquellas personas que, por ley, son consideradas como personal de confianza, participarán en las utilidades de la empresa con la limitante de que, si el salario que perciben es mayor del que corresponde a la persona trabajadora sindicalizada o de base de más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, se considerará este último salario aumentado en 20% como salario base máximo con el cual participarán en las utilidades. Trabajadores al servicio de administradores de bienes y cobradores. Las personas que se encuentran al servicio de personas que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses tienen derecho a utilidades, las cuales no podrán exceder de un mes de salario. En conclusión, el pago de utilidades es un derecho que tienen los trabajadores y extrabajadores para participar en el ejercicio fiscal anterior a repartir, de acuerdo con los artículos 98, 99, 130 de la Ley Federal del Trabajo. Es por ello que las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en la ley. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. El derecho a recibir utilidades, insisto, es irrenunciable. En caso de que no respeten tus derechos laborales en materia de utilidades, en pantalla te estoy compartiendo los datos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tanto su teléfono como su correo electrónico para que te pongas en contacto con ella y puedas recibir la debida asistencia legal. Espero que esta información te haya sido de utilidad. En la descripción del video te dejo el enlace en donde la puedes consultar de manera completa. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo este video. Antes de finalizar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actives la campanita de notificaciones y lo recomiendes a tus conocidos. También te invito a que escuches nuestro podcast Los Abogados platicando legalmente en tu plataforma preferida. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!